María García Fernández La temática es el cuidado del agua. Me pareció muy importante ya que aprendí nuevas cosas que me servirán para mejorar como persona y apreciar a cuidar lo que nos rodea. Como bien sabemos, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Por eso debemos cuidarla ya que nos ayuda a estar sanos. Mi nombre es Carmela Delgado Cruz, del área de comunicación. Enseño el segundo grado de educación secundaria en la institución educativa Alejandro Sánchez Arteaga, número 1620, de la provincia de Ucumamba, departamento de Amazon. Es el primer año que vengo participando en este concurso que organiza la SUNAS. Me enteré a través de un documento que me hizo llegar la señora directora. Me motivó la participación de mi estudiante María Mercedes García Fernández por el talento que ella tiene y asumir la responsabilidad de participar en este evento. Asimismo, invito a todos los maestros del Perú que sigan participando de este concurso ya que se trata de un tema de muy importancia que es el agua. Bicentenario del Perú 2021